hoy y siempre doy gracias bienvenides a agradecida tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico mental emocional y espiritual hoy doy gracias por una deliciosa comida gracias comida deliciosa por ser una fuente de placer y satisfacción que enriquece mi vida por nutrir mi cuerpo mi mente y mis emociones por regalarle a mis sentidos una increíble experiencia y darme un abrazo directo al corazón agradezco por los sabores y aromas que traes contigo por la forma en la que despiertas mi creatividad y mi curiosidad y me transportas a un mundo de sensaciones maravillosas gracias por ser el vehículo de conexiones y momentos compartidos con mis seres queridos por brindarme la oportunidad de crear recuerdos especiales alrededor de la mesa gracias comida deliciosa por ser el alimento que nutre mi cuerpo y mi mente por proporcionarme la energía necesaria para enfrentar mis días con vitalidad y alegría te agradezco por ser una ventana a diferentes culturas y tradiciones culinarias por permitirme explorar y experimentar una gran variedad de sabores de todo el mundo gracias por ser el bálsamo que alivia mi hambre y mi espíritu por brindarme un momento de pausa en medio de la rutina agitada gracias comida deliciosa por ser una fuente de alegría y placer por recordarme que la vida está llena de pequeñas delicias que pueden hacerla todavía más dulce te agradezco por ser la catalizadora de conversaciones y conexiones por facilitar momentos de unión y comunidad en la mesa gracias por recordarme lo que es realmente importante por regalarme el tiempo y el espacio para estar conmigo y saborear la vida a un bocado a la vez gracias comida deliciosa por ser el regalo que puedo disfrutar en cualquier momento por brindarme la oportunidad de deleitarme y consentirme te agradezco por ser una expresión de creatividad y pasión por el trabajo y el amor que se reflejan en cada platillo que llega a mi mesa gracias por todo lo que tuvo que pasar para que yo, el día de hoy, pueda tener una comida deliciosa frente a mí todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las horas de trabajo, todos los recursos y todas las personas que estuvieron involucradas gracias comida deliciosa por darme satisfacción y alegría en cada bocado gracias por una comida deliciosa gracias por una comida deliciosa gracias por una comida deliciosa Llegamos al final de la sesión de hoy. Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mar del cerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto.